¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista. Hoy tenemos un invitado muy especial. Va a ser el primer programa donde vamos a repetir entrevistado por primera vez aquí. ¿Por qué? Porque él vivía una situación personal muy importante que marcó mucho a un club muy importante de acá y al Perú, porque es muy querido por él. Gregorio Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya conocido, no vamos a presentar biografía. ¿Cómo estás? Bueno, es un gusto. La verdad que me pone muy contento, muy feliz de nuevamente poder de alguna forma estar en comunicación y vernos las caras, ya que hace mucho tiempo, muchos meses que no pasa. La última vez, bueno, fue una situación un poco difícil, pero bueno, sabés que el cariño y el afecto no se va a borrar nunca y esa, diríamos, ese abrazo de fe, ¿sí? De cariño que en los momentos difíciles lo tuve de vos, realmente es un masaje muy grande al alma. Les cuento un poco, para los que no saben, él es como mi tío, es el padrino de mi hermana menor. Cuando él tuvo el incidente de salud, no estaba su familia aquí en Lima, él estaba solo, yo me había comunicado con él dos días antes, pero había un pequeño brote de COVID en la U, entonces él, por más que se sentía un poco mal, no quería estar en contacto conmigo porque decía, no, por las dudas, tal vez te expongo. Recordemos que era enero, ese momento donde estaba todo un poco complicado y de repente recibo una llamada de sus hijos que le había sucedido esto, este incidente a Gregorio, este problema cardíaco y que estaba internado en la clínica Good Hope, calculo que la mayoría lo recuerda, que se venían al otro día a Lima, así que obviamente me fui corriendo y por eso es que habla de ese saludo que, y ese momento, esos abrazos previos a la operación donde, bueno, éramos la única familia, donde ya nos ha pasado lo mismo otras veces. En Argentina, cuando vivimos también fuimos la única familia y me tocó crecer, que él me cuide, ahora me tocó cuidarlo a mí a él, pero cosas de la vida. Pero ahora sí, volvemos a la entrevista y a lo importante. Quiero, Gregorio, que le cuentes cómo estás de salud a todas las personas que nos están mirando, a todo el Perú, porque marcaste a fuego a la gente de la U, pero también a gente de los otros equipos. Bueno, yo me siento muy bien, me he recuperado, ha sido muy lenta la recuperación. Tuve en algún momento, una vez que regresé de Perú, algún retroceso, pero eso a través de un marcapaso que me pusieron acá, se solucionó y hoy ya estamos en los cinco meses, diríamos, la recuperación paulatinamente muy buena. Inclusive, he recuperado muchos kilos, había perdido mucha masa muscular, producto de lo acontecido. Mentalmente me encuentro bárbaro y bueno, seguí siguiendo, lógicamente, lo que los médicos nos piden, que llevamos a cabo con mucho cuidado, más todavía en este tiempo que sabemos muy bien que en esta parte del sur del continente es muy frío, hay que cuidarse de eso. Bueno, y con la medicación es una tranquilidad que tenemos, pero nos vamos recuperando bien, gracias a Dios, con mucho optimismo, con mucha fe, más allá de ser consciente de una realidad, de lo que me pasó y de cómo me tengo que cuidar. Esta recuperación también te ha permitido volver al gimnasio. Para los que no saben, también, hombre que toda la vida corrió, previo a lo que le sucediera, estuvo corriendo ocho kilómetros, ahora corre aproximadamente cinco. Pero ¿cómo va todo el tema del gimnasio y la rehabilitación? Al gimnasio volví, la verdad que es un tiempo que lo valoro mucho, no solo por lo que pueda ser dentro del mismo, distintos ejercicios, sino que nuevamente uno se reencuentra con amistades, pasa el tiempo, porque se me hace muy largo el día. Lo que pasa es que fueron muchas décadas de que uno vivía full, una gran adrenalina, producto del trabajo que desarrollaba, y de la noche a la mañana eso se cortó. Entonces, no es fácil superarlo, más allá de que somos conscientes, como decía, de lo que nos había pasado. Pero bueno, a medida que pasan los días y nos sentimos mejor, ¿no? También es por, no solo estar rodeado de los seres queridos, de nuestra familia, de los hijos, los nietos, las señoras, sino que también de las amistades que tengo la oportunidad de tener cuando voy al gimnasio también, y ahí extender un poco, diríamos, las horas. ¿Cómo fue el momento en que te diste cuenta en que ya no ibas a poder seguir dirigiendo? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo te diste cuenta vos solo? ¿Te lo dijeron los doctores? Una vez que salí del quirófano, que lamentablemente pasé esa situación, que vos la conoces muy bien, me di cuenta que era muy difícil poder continuar con esta pasión, que es el fútbol. Pues yo siempre digo, y también te lo he manifestado a vos, que no es que a mí me guste el fútbol, sino que el fútbol me atrapó a mí. Es un demonio que está insertado en mi cuerpo. Este, y lógicamente que viví mucho tiempo, muchas décadas, diríamos, haciendo lo que me gustaba, este, lo que me gusta, y con mucha pasión. La estaba pasando muy bien, yo me encontraba muy bien, feliz de lo que estar en Perú, en el club, este, cero estrés, porque realmente estábamos en pretemporada, estábamos muy bien, disfrutando, y de la noche a la mañana, bueno, pasó lo que pasó. Y te vuelvo a reiterar, cuando ya salí, que tomé conciencia, estando ahí en el sanatorio, me di cuenta que era difícil continuar de la forma que lo venía haciendo. Pero bueno, este, no, no reniego, por algo son las cosas, tengo la suerte de estar en contacto contigo, y a través tuyo, con la gente que me conoce en Perú, que son muchos, y que bueno, que al menos le puedo mandar un saludo, ¿no?, y decirles que los recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño, no solamente a los hinchas de la U, sino a toda la gente que tuve la oportunidad, en las dos oportunidades que tuve indistintamente por el país, en conocer mucha gente, y de que muchos de ellos recibí mensajes alentadores, mensajes de fe, que realmente, este, también, este, te hace muy bien eso, porque quiere decir de que el camino que recorrimos en poco tiempo, mirando hacia atrás, ahí lo dejamos. Y bueno, esas cosas, este, yo le doy mucho valor. Les quiero contar, saliéndome de nuevo de un poco del libreto de la entrevista, este, que previo a la operación, en ese momento que, que nada, que lo estaban monitoreando nuevamente para hacerle la operación, porque él estaba teniendo un segundo incidente cardíaco, este, que lo hago público, porque ya se hizo público, este, él no se había dado cuenta, este, que estaba, que estaba teniendo ese, ese momento, que estaba siendo afectado cardíacamente. Y, y yo estaba con él cuando llego al sanatorio, y, y ese día, me acuerdo, había hecho un amistoso, la U, los chicos de, de la selección, los muchachos que estaban de la U, habían jugado contra un, un seleccionado que se hizo, de, de gente de la liga. Este, y me había preguntado, como él solamente había visto a la U, y después lo habían obligado a ir a, al sanatorio, él no había, no se había enterado mucho como habían jugado Carvallo, Corzo, Valera. Así que, en realidad, estaba en esa dualidad de, de que sí, estaba enfermo, pero hasta enfermo me estaba hablando, o preguntándome cómo, cómo estaban los muchachos de la U. Bueno, hablando de, de universitario, y volviendo ahora sí al programa, que es, en realidad, lo que, lo que me compete acá, Gregorio, ¿te has comunicado en este tiempo con, con gente de universitario, llámese dirigentes, jugadores, hinchada, con alguien de la U? He tenido, sí. Este, lamentablemente sé que no le va bien a la U, no le fue bien. Este, nosotros no pudimos continuar, pero no quiere decir que porque nosotros haya pasado lo que pasó, y nos, no, no seguimos en el club, de que, este, 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 el fútbol es así, a veces con las mejores intenciones, voluntades, esfuerzos, este, se trata de llevar a cabo un trabajo, de conformar un plantel, este, para buscar, este, lo mejor. Pero bueno, no se dio así, son cosas del fútbol. Nosotros cuando llegamos el año pasado, este, estaba muy mal por distintas circunstancias en tradición no lo voy a analizar no lo hice cuando llegué menos ahora pero estaba a mitad de tabla no había esperanza ni de clasificarse una copa sudamericana no había ninguna expectativa y bueno con un plantel diríamos acotado muy corto con muchos inconvenientes para formar el equipo en algún momento en algunos momentos se logró sacar una serie de resultados que le posibilitó estar por lo menos en un lugar donde realmente la historia indica pero bueno, nosotros no pudimos continuar, pero eso no quiere decir que yo no siga a la U y al fútbol peruano porque si miro fútbol y por qué no al fútbol peruano y a la U pero realmente para mí tiene un buen plantel y que en la segunda parte del año va a revertir esta situación que pasa en todos los clubes y la U no es la excepción relación a la comunicación he tenido comunicación con gente del club con hinchas con colegas tuyos y también con los dirigentes del club con algún jugador con el Coco Araujo cuando asumió deseándole lo mejor porque me dio pena que Álvaro Gutiérrez su cuerpo técnico no le haya ido bien son buenos profesionales buena gente pero bueno son cosas del fútbol y ahora estos últimos días ayer o hasta el ser estuve hablando con Jean Ferrari mantenemos una buena relación con el doctor Franco Velasco con el doctor Givalet Givalet y bueno tenemos una relación que realmente es muy buena de mucha sinceridad muy afectuosa y estuvimos hablando diríamos varios minutos con cada uno de ellos principalmente les envié un mensaje de optimismo de fe creo creo no estoy convencido que están haciendo las cosas bien en el club no llevan un año todavía y no es fácil todos saben en las condiciones que ha estado en los últimos años la U y ellos tienen la mejor diríamos intención de encaminar a un club grande pero todo lleva su tiempo y no me cabe la menor duda que van a encontrar ese camino junto con lo deportivo también este así que contactos tengo realmente y eso quiere decir de que bueno de alguna forma nuestro pasaje no fue en vano por ahí la verdad que está siendo un poco complicada emocionalmente esta entrevista por ¿por quién significa? ¿no? por esta persona tan importante que él a veces dice marcó a juego bueno creo que a varios nos marcó a juego pero espérennos un poquitito que enseguida volvemos con mucho más de Gregorio Pérez aquí en la entrevista ¿qué tal? ¿cómo están? bienvenidos nuevamente a la entrevista estamos en una entrevista muy especial para los que recién se conectaron estamos con Gregorio Pérez por segunda vez aquí en la entrevista es la primera vez que repetimos invitado pero creemos que Gregorio lo vale te quiero preguntar este por los muchachos de la selección pero principalmente por Valera que vos lo tuviste siempre me hablaste muy pero muy bien de él este de cómo lo viste de cómo lo ves y de cómo crees que puede sopesar cómo puede vivir este momento de la selección cuando nosotros llegamos realmente él estaba muy mal en la parte mental con falta de confianza yo ya lo había visto en varios partidos este me había impresionado por su característica por su potencia por su juego aéreo pero cuando llegué a y lo conocí me enteré de que él había empezado a jugar el fútbol a los 20 años que jugaba en la playa que fue un equipo que no tuvo esa carrera de jugar en juveniles de tener una experiencia ahí un crecimiento pero en realidad este encontramos a un profesional o a un ser humano con un deseo de crecer ¿sí? de aprender de escuchar este necesitaba respaldo ¿sí? el el primer partido que jugamos este yo recuerdo con el previo al mismo en el entrenamiento del del día este anterior hicimos una pateamos una serie de penales y ahí no lo vi ejecutar bien con confianza bueno llegamos a la charla técnica en el hotel entonces yo le dije al Fajeme que rematara el penal entonces después viene el Fajeme viene otro jugador y me dice no dice se lo podemos dar a Alex dice para que tome confianza y bueno estoy totalmente de acuerdo con ese apoyo que va a sentir de usted y mío de nosotros el cuerpo técnico bueno se da las circunstancias que en ese partido cuando hay un penal a favor de la U y el UR se lo atajan entonces cuando vamos al vestuario para terminar el primer tiempo le digo mira yo te tengo que proteger si hay otro penal no lo tenés que patear porque yo voy a buscar otro método para ayudarte y durante toda la semana después de ese partido que ganamos estuve hablando con él ¿no? y de ahí no paró más en hacer goles todos los partidos hacia goles se preocupaba por crecer escuchaba un jugador muy dócil sí y bueno sí después este él siguió fue a la selección tuvo alguna oportunidad este pocos minutos este y yo digo de que es un jugador que no tiene el techo a pesar de la edad que tiene quizás si Alex estuviera jugando en el exterior sería más valorado sin desmerecer a la U sin desmerecer al fútbol peruano para nada con todo respeto Luis pero si él hubiera estado en otro equipo fuera del país porque no me cabe la menor duda que va a triunfar porque tiene todas las condiciones para hacerlo ojalá ojalá que así sea y ojalá se logre reponer rápido de todo lo que sucedió aunque claramente son cosas que te marcan ¿no? este te quería preguntar ¿cómo fue tu trato con el profe Gareca con el cuerpo técnico de la selección en sí mismo o cómo vos veías que era el trato de los jugadores con el cuerpo técnico mientras eras director técnico de la U no yo nunca tuve comunicación con este en una sola oportunidad este fue el profesor este cuando nosotros estábamos haciendo la pretemporada para para hablar con nosotros y específicamente con el profesor este Daniel Cruel pero yo nunca tuve contacto con el cuerpo técnico de la selección pero imagino que que si conoces a a Ricardo Gareca el profe Gareca digo se habrán cruzado muchísimas veces mientras dirigías por por Argentina si varias oportunidades y el dirigiendo en Argentina yo dirigiendo también en Argentina este dirigiendo en Paraguay Copa Libertadores dirigía a Vélez a Libertad de Paraguay en fin siempre fue una una relación natural ¿no? este futbolística pero no de amistad y tampoco se dio la oportunidad este de encontrarnos en algún momento ¿no? en Lima seguramente no va a faltar oportunidad para que se vuelvan a a reencontrar sobre todo ahora que están en el en el río de la plata vamos a ver qué es lo que sucede después gente espérennos un poquitito más que enseguida volvemos con mucho más de la entrevista y con Gregorio Pérez para hablar de su presente bienvenidos nuevamente a la entrevista estamos en el tercer y último bloque con Gregorio Pérez es momento que te pregunte ahora por tu presente ¿cómo ves tu presente y futuro laboral ¿existe? primero que nada de seguir disfrutando de mi familia ¿sí? de todos los seres queridos de mi amistad este y que bueno que no tenga más más contratiempo pero por favor te voy a decir una cosa la llama está viva este yo disfruto mi manera he tenido suerte en mi camino pero la suerte le ha ayudado muchísimo también mucho esfuerzo mucho sacrificio me ha ido bien mi familia está bien quienes me rodean principalmente este y bueno veremos qué es lo que pasa en el futuro después que pase el invierno y estos fríos este de repente nos damos alguna vueltita por Lima nunca sabemos o sea que estás dejando la puerta un poco entreabierta no le va a gustar nada a tu familia todo esto que estamos hablando no no pero si puedo ayudar en algún momento en algo lo voy a hacer si estoy si estoy en condiciones de poderlo hacer no prometo nada vos sabés que el lugar en casa siempre tenés vamos a seguir con la entrevista y a y te quiero preguntar ahora cómo ves el mundial cómo ves Qatar 2022 no podemos nosotros predecir qué es lo que puede pasar no porque en ese momento que se va a jugar el mundial es una situación especial los jugadores están en plena competencia con sus clubes y ahí también tenés que tener el azar tiene que correr a tu favor de no tener jugadores que se que se te puedan lesionar que tengan algún contratiempo no este quizá la competencia le viene muy bien para llegar a a esas instancias este con el mejor nivel este futbolístico pero este siempre se corre en riesgo si este yo te voy a ser sincero sé muy bien del potencial lo vemos todos los días de los equipos europeos del campeón último campeón del mundo me estoy refiriendo a Francia España Inglaterra Italia pero bueno los partidos que jugarlo yo tengo muchísima fe que va a ser un gran campeonato de las selecciones sudamericanas pero te lo digo con una fe ciega lógicamente que esto es fútbol este puede haber algún contratiempo como te manifesté anteriormente pero la verdad que que lógico no hay nada fácil pero tampoco le va a ser fácil para aquellos que vayan a enfrentar las selecciones sudamericanas estás hablando en este momento de las selecciones sudamericanas hace relativamente un tiempo Mbappé declaró acerca de la distancia entre Europa y Sudamérica en realidad algunas distancias que son obvias que existen pero como ves vos si hay mucha diferencia entre las selecciones europeas y las sudamericanas yo no dejo reconocer el gran potencial que tiene si este pero vuelvo a reiterar lo mismo fuera de lugar el desconocimiento si en tratar de desestimar diríamos a sus colegas pero yo creo de que está fuera de tono lo que ha manifestado y la realidad la vamos a ver en noviembre Gregorio quería agradecerte muchísimo por por el tiempo por la amabilidad de la entrevista por hablar nuevamente con nosotros la verdad que fue muy especial muchísimas gracias bueno muchas gracias te agradezco un abrazo grande a todos este te deseo lo mejor a vos a Diego y por intermedio tuyo si un abrazo apretado a toda aquella gente que de una forma u otra estuvo siempre con conmigo con mi familia contigo que sos parte de mi familia este en los momentos difíciles quizás en algún momento nos podamos ver por ahí chao querido un beso bueno vieron por qué es tan complicada esta entrevista porque la última vez que lo vi por acá andaba más o menos en plenas vías de recuperación porque fueron meses donde el puso mucha voluntad igual que su familia y por suerte cada vez lo vemos mejor y nada con muchísimas ganas de también verlo en vivo en vivo y en directo veremos si es primero calculo que yo lo veré primero en Uruguay y se los haré saber a través de mis redes sociales y por qué no a través de Gol Perú y después ojalá él pueda venir a limar fue una de las entrevistas más especiales ni que hablar les mando un beso enorme y como siempre les digo espero que la hayan disfrutado tanto como yo y y y y y y Gracias por ver el video.